Bien, pues vamos a iniciar con esta presentación. Hemos escuchado sobre los tlacuilos. Bueno, en la clase anterior que tuvimos también de raíces, vimos que había también mujeres tlacuilos. Bien, para anclarlo con la época contemporánea, es una palabra de diseño gráfico y también otro concepto de diseño de la comunicación visual. La siguiente presentación está basada en tres libros. Uno es Introducción al diseño prehispánico del maestro Mauricio Juárez Servín. También Geometría Mesoamericana y también hay otras citas de varios autores. Y lo que vamos a tomar como referencia, lo que actualmente equivale a esta representación de los tlacuilos, hombres y mujeres, en la época contemporánea, se corresponde ahora al diseño gráfico. Entonces vamos a tener como una referencia que en el diseño gráfico, en la época contemporánea, en la cultura occidental, viene concebido como la idea de un proyecto ejecutar a partir de los usos de letras, signos convencionales para representar conceptos. Esto que implica que va a haber resultados, y esto a partir de la idea de un proyecto ejecutar y la obra, también la ejecución, como lo hace, si con letras o con signos, y qué función social va a tener, o sea, representar conceptos, como cuando diseñas una marca o cuando tienes necesidad de expresar información a través de un cartel, por ejemplo. Entonces, también hay una concepción interesante que Bonciate señala, que el diseño se relaciona con la innovación, introduce algo nuevo al mundo. Esto, en esencia, lo que representa es una estructura tolteca de pensamiento, ya que la tolteca de pensamiento implica una creación constante, no es una tradición, sino el innovar, el crear, como vimos, con esa aspectación, con esa integración de los diferentes símbolos, integrar, tomar, segmentar de cada una de las diferentes representaciones de poder que puedas confrontar la tuya. Más o menos es lo que hace el diseño. También diseñar es un acto humano fundamental, se hace por alguna razón definida. Todos tenemos a estructurar, tanto nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras imágenes, nuestro sonido, es parte de la vida diaria. Busquets Bond también define al diseño como la creación de un mundo mediante esfuerzos conscientes de la organización de diferentes elementos. Tú tomas lo que te corresponde y ahí vas integrando lo que te va sirviendo. En la siguiente lámina hay más definiciones que van en lo que corresponde al diseño, pero lo que nos va a servir de mucha utilidad va a ser esta definición que hace el Lucer Carmen Vincis. El diseño gráfico es una disciplina proyectual orientada a la resolución de problemas de comunicación, platovisual como sonora. Entonces, disciplina proyectual. Luego nos preguntamos de qué nos sirve la arqueoastronomía, de qué nos sirve que los códices tengan esa disposición, de qué nos sirve que las estrellas, de qué nos sirve que las ciudades. Es una proyección del pensamiento. Entonces, en la lámina siguiente, esto implica tanto diferentes formas en la narrativa, tanto en la expresión como también en las metáforas que van a representarse en el nivel gráfico. Aquí vemos, por ejemplo, algunos géneros editorial para editorial, este editorial informativo, ornamental, que son estructuras, clasificaciones contemporáneas. La nágua que esto era integral iba tanto a que la información impactara en la población en general, conmoviendo sus sentidos, invitando a que esta gente participara, tanto también a las castas, por así decirlo, a los sabios, reforzando que la información servía. Entonces, vamos a ver qué son los códigos. Esto es muy importante. Ahorita, como nos hizo Frank la lectura de esta presentación femenina con el cien pies descendiendo de su boca, nos comentó un código occidental, por eso no se entiende, por eso no se complementa y es importante ubicar estos conceptos. Un código, por ejemplo, es un conjunto de elementos que conforman sistema de comunicación gráfica. Esto es muy importante. Los signos son elementos de los códigos, es decir, signos, códigos. Entonces, vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. Los signos son elementales, mediante las propias condiciones, posibilitan una articulación de mensajes que se entretejan, que se integren. Entonces, algo que va a ser importante es ver qué códigos hay. Ahorita vemos qué son los signos. Códigos morfológicos. Morfológico, en síntesis, nos alude a la forma. Código cromático, nos habla hacia los colores. Código tipográfico. Bueno, aquí habla de una tipografía, de la letra. Un código fotográfico, que ya es contemporáneo, o sea, una imagen ya tratada con estas técnicas de finales, bueno, de épocas contemporáneas. Entonces, antes en Análogo no había fotos como tal. Lo que sí había, tipografía como tal, también había otra forma de escritura, otros textos, sin embargo, sí se comunicaban a través de escrituras. Código cromático, también ya vemos los colores, los básicos, entonces, si los recuerden, color blanco es hacia el norte, hacia el sur es el amarillo, hacia el este es el rojo, hacia el poniente es el negro, y hacia el centro el yoshoki o verde azul. Entonces, ese sería el código acromático anahuaca, ese código de color está en todas las culturas de Anágua. Y el código morfológico, esas representaciones de los símbolos. Vamos a hablar de qué son estos símbolos. Entonces, de forma sintética y práctica, ¿cuáles son las cualidades de un simbolismo? Es la capacidad de contener en unos cuantos trazos o imágenes el pensamiento, los mensajes, ideas, sueños, mitos, etc., de las distintas épocas del género humano. Entonces, en estos elementos, en estos símbolos, podemos introducir toda esta variedad de mensajes, esa información que se articula, que se integra en función del consenso social. Entonces, imagínense si toda una tradición, una herencia anahuaca de más de 3.000 años de continuidad, a los españoles no lo entienden, esto es cosa del diablo, es cosa del demonio, se pervierte y termina pasando, toda esta desinformación y esta tendencia a desvirtualizar, a descontextualizar las obras. Por ejemplo, también si tienen oportunidad de checar la conferencia que está en el canal Anahuac AC, de Frank Díaz, que nos habla sobre esto, profecías de los trece catunes, de Chilambalam. Por ejemplo, hay unas frases interesantes que citan que los mayas, dicen que en esta época de fin de los tiempos, que no es esta, sino 20 años después, dicen que la gente se dará cuenta que las pinturas y las escrituras de los templos son sagradas. Entonces, interesante, ¿no? Fue como esa proyección en base a la estadística, ellos pudieron identificar también con la llegada de los españoles, que se desvirtualizó todo, que se canalizó eso por no comprender la representación simbólica y toda esa descripción del mundo mágico, ritual, religioso, científico de Anáhuac, se terminó pervirtiendo. Entonces, esa es parte de lo que, en función de la información y conocer los símbolos, ese es el mensaje oculto, ¿no? Es el lenguaje del subido en esas metáforas ocultas en el texto, también vienen representadas en lo que son las imágenes. Y eso es lo que nos va a dar una mejor interpretación, ¿ok? ¿De dónde nos podemos agarrar, no? Si de esto hace falta mucha investigación, en primera instancia conocerlo, ¿no? Creo que la imagen, este curso que se acaba de abrir en relación a los códices, nos permite identificar esos símbolos, ¿no? Poco a poco ahondar, conocerlo, poco a poco, y ver cómo se articulaban allá. Entonces, el símbolo es inclusivo, es expansivo, pueden existir diversas aplicaciones del mismo símbolo, que tal vez pueden comprenderse en ambivalentes o polivalentes. Entonces, esto como en el caso de la piedra del sol, ¿quién es el personaje central? ¿O es Tonatiuh? ¿O es Tlaltecutli? ¿O quién es? Bueno, se adquieren estas características, ¿no? Los anahuacas, los mexicas, entre ellos, se encargaban justamente de hacer muy dúctil el trabajo simbólico con las imágenes, y esto es herencia desde los olmecas. Veamos, ¿qué es el signo? Ya para chutar todos estos, el signo es usado para transmitir el mensaje, para comunicar, es el elemento que permite emitir esa información y es parte de este proceso. De manera semántica, el signo se considera en relación con lo que significa. ¿Esto qué nos quiere decir? Este, a grandes rasgos, ¿no? Para comprenderlo, asimilarlo, los signos se dividen en naturales y artificiales. Entonces, los naturales son aquellos que identifican con cosas o elementos en la propia naturaleza. Son emitidos inconscientemente por un agente humano. También se catalogan los signos médicos, psicólogos, actitudes, disposiciones, como vas al doctor, te ve qué síntomas tiene, ¿no? Tiene temperatura, o tiene los ojos rojos, o tiene escurrimiento nasal. Esos son signos que el médico interpreta para decir, está resfriado, ¿no? Igual es un virus lo que tienes ahí. Esa es una forma práctica de asimilarla. Ahora bien, los signos artificiales son producidos para significar como funciones, ya sean primarias, secundarias o mixtas, pero, ¿qué funciones, no? O sea, ya es más allá de la naturaleza y de la parte fisiológica. Entonces, en lo que es el diseño, los signos son imágenes tan como logotípicas o simplemente logotipos. Logotipos nos hacen una imagen y una escritura, ¿no? Esto en el contexto contemporáneo. Se recuerda que los ancestros anahuacas tenían formas de escritura, tanto logogramas, logotipos, y también otras representaciones fonéticas, ¿no? Entonces, vamos a irnos a esta representación, logotipo, o sea, es un signo artificial para conocer esta referencia. Entonces, expresan para significar, es lo que hace el signo, ¿qué es lo que significa? Pues lo que nos quiere dar la información, para dar las características de un elemento tal como en el caso de Ecatepec, ¿no? Donde está la montañita. Este es un logo que nos permite articular, ¿no? Esta información. Entonces, para irnos más rápido en este proceso, el arte prehispánico y el diseño, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es su relación? ¿Cómo podemos conectarlo? Esta es importante, ¿no? La historia del arte mexicano, dice, con primeras expresiones culturales, agrupadas bajo el nombre de prehispánicas, precolombinas, mesoamericanas, que nos dieron a su condición de anteriores a la conquista española de América. Eso, lo que podemos ver ahí, pues es la marca, el cajón, ¿no? En el que se ha englobado esta cultura anahuaca y la historia del arte de lo que es México tristemente es muy reducida a la historia del arte de Egipto, de Roma, de Grecia y está igual catalogado como de nuestras culturas originarias que nada más medían ciclos agrícolas, de que eran antropófagas, de que eran sacrificadores de toda esa basura que nos han contaminado hasta el vómito prácticamente. Pero esto también es interesante, ¿no? O sea, historia y arte mexicano, son palabras anteriormente, la forma de representar lo que es el arte era en Xochitl, en Cuícat, ¿no? Es algo de lo que se puede anclar, sin embargo, son conceptos y son culturas completamente diferentes, ¿no? Entonces, lo que hace la historia del arte ve cómo es la evolución de los estilos, de la forma de los signos y cómo se canaliza y cómo se representan las diferentes manifestaciones artísticas. Entonces, en la que sigue, esta clasificación también es colonial, es occidental, ya hemos visto las secuencias de los cargadores, A, B, C, D, S, es una propuesta originaria en base a esta suerte, pero para ser más fácil, ¿no? Acercamiento nos vamos a ir al periodo preclásico, clásico, posclásico, y vamos a ver elementos, símbolos, signos en piezas y también en fenómenos manifestados y registrados en Anáhuac. Entonces, en el periodo preclásico, estima, ¿no? 1250, 550 a.C., que es lo que podemos ubicar como la oferencia para anclar, ¿no? Pues la cultura madre, la cultura almeca, la primera, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene la cultura almeca? Pues bueno, la arquitectura, ya hay pirámides, hay escultura monumental, las canesotas, colmecas, y también el urbanismo, ya hay traza de ciudades. Hay otra subdivisión que nos dice el preclásico superior, que es hasta el 100 a.C., donde ya hay una evolución y la arquitectura tiene mampostería. Hay nada más como una referencia en el periodo preclásico medio también, cuando ya se desarrolla, por ejemplo, San Lorenzo, son montañas o son pirámides hechas de tierra aplanada, ya después ya se empieza todo este proceso de construcción, ¿no? Estas son unas referencias, ahorita se están echando más para atrás por las referencias, pero por lo regular, desde 1500 a.C. es cuando en esta época se integró la cultura almeca. Entonces, hacia el año 100, ya viene el trabajo de mampostería y también aparece el inicio de la escritura hieroglífica. Esto implica también que ya hay un diseño de formas, figuras, signos, inicio de la materia del estudio del diseño gráfico. Aquí fue donde ya en lo que es el calendario y los signos de las veintenas y los signos también numéricos ya quedaron registrados. Entonces, hay un periodo después de transición protoclásico del 100 a 250 d.C. que pues bueno, ya son teorías antropológicas y de historia, ¿no? Pero esta es una muestra de lo que se vio en este periodo preclásico con sus diferentes estratos o capas. Es un pectoral de jade que es común trabajado por los olmecas de la encrucijada tabasco, así se llama. Muestra un ser con características humanas y animales. Una de las representaciones que identifican con traída es la iconografía olmeca. Entonces, ese ícono que por ejemplo lo podemos apreciar ya nos habla de estas proporciones, de estos rasgos que le dan su identidad a la cultura olmeca, denominada así, y también por consenso, ¿no? Vemos las fauces también en forma de jaguar, los ojos amplios, la nariz chata, y en la parte superior de la frente esta figura lomboide que alude a esa ve, a ese cruce que se encuentra en la frente característica de también el arte olmeca. Esto, a partir de aquí, ya se tiene un estilo definido. Antes de esto, hay variantes que cuesta un trabajo luego clasificar, pero aquí ya tenemos este rasgo o esta iconografía olmeca, como un ejemplo de 1500 después, antes de Cristo, perdón, en la que sigue, llegamos al clásico, no vamos a saltar, también aquí hay diferentes estratos, dice 250, 950 después de Cristo, temprano y tardío, ¿qué es lo que sucede aquí a grandes rasgos? Los teotihuacanos, así llamados también en una época temprana, y después también los mayas, tienen este proceso de esplendor, entonces aquí hay un proceso de consolidación y regionalismo, eso menos lo que se ha interpretado. Los teotihuacanos, mayos zapotecas, tuvieron también esta característica de integrar los elementos y darle su identidad, sobresalen también, aparte de Teotihuacan, la región maya, la cultura zapoteca, es un subrecimiento integral que se dio en territorio de Anáhuac, debido también a este intercambio comercial, también la economía y la estabilidad social. en la imagen siguiente ya podemos identificar, esa es una imagen del periodo clásico, es el disco de Chivín Chaltún, marcador del juego de pelota, donde se aprecia justamente el periodo clásico templano, 590 después de Cristo, Chivín Chaltún está a unos 40 minutos de Mérida, Yucatán, hacia el norte. Entonces, interesante también cómo podemos identificar a los mayas, por ejemplo, aquí vemos este grifo por lo regular, tienen estas formas, es maya, vemos la forma, ya tendremos, es maya y también el perfil, esto ya nos da una idea, una referencia, también el perfil en la nariz, en la imagen siguiente vamos a dar un salto ya al periodo posclásico, ya cuando cayó Tietihuacán y también los pendores en la zona maya, de 900 a 1521, hay algunas que varían dependiendo, aquí se da un proceso caracterizado por constantes migraciones de tribus en norte de México, los llamados Chichimeca y también hasta las zonas centrales de México y hasta el Mayap, entonces, ¿qué pasó aquí? por lo que hubo una cultura guerrera, eso es lo que al menos se ha quedado en el registro y también comenzó este proceso de intercambio cultural entre lo que fueron los purépechas o tan mal llamados tarascos y los mexicas también los llamados también aztecas, entonces, esta ya es una pieza, ya usé una serpiente emplomada de la cultura mexica, este ya es posterior a 1200, entonces, ya tiene otros rasgos, ¿no?, característicos, fue una muestra nada más de tres casos, cultura olmecas, mayas y mexicas, para tener una referencia y cómo hubo rasgos, ¿no?, que le dieron una identidad a cada uno de ellos. Esta es otra pieza donde también está la Cuyolxauqui y también es un objeto abstracto y figurativo, ¿por qué abstracto? porque esto nos está diciendo más que la figura misma, o sea, la figurativo, entonces, es una mujer que está desmembrada, ¿no?, pero no va nada más a ir a lectura también, es abstracto porque nos está dando información que va más allá de lo que vemos. Conserva figuras de la mujer y contiene una simbología divina y representación de un nivel medio de abstracción, es nada más para tener una referencia, ¿no?, si vamos a interpretar algo, tenemos que conocer cuáles son sus componentes y cuál es el significado de cada uno, porque por irregular, ustedes, ¿qué información tienen? ¿Escuchan Cuyolxauqui? ¿A qué se les, qué les viene a la mente Cuyolxauqui? ¿Escuchan? ¿La luna? O sea, pero también hay otra información ahí adentro, entonces, otra, aquí se ven esos perritos son de Colima, hay un estilo, un diseño, una forma característica, un estilo, ¿no?, si pusiéramos perros japoneses se veía en otra forma, ¿no?, si fueran perros franceses, en fin, entonces, se aprecia la figura que representa y también la carga simbólica que tienen, entonces, es para ver ejemplos, ¿no? Este, por ejemplo, es este, Uke Sakwaz Mexica también, también posee características abstractas figurativas y idealistas, figurativas porque es una serpiente abstracto porque también tiene un contenido simbólico más allá y que igual es idealista porque nos está transcribiendo esa idea, ¿no?, de la evolución de trascender, entonces, es una representación que integra el diseño abstracto, entonces, es bello, tiene esta característica, también aquí hay buitres a que geometría y abstracción, ¿no?, si trazamos un eje que son en espejo, ¿no?, la que sigue, hay pintura sobrecerámica realizada con alto grado de abstracción y geometrización, entonces, este es de casas grandes, Chihuahua, esculturas chichinecas del norte y se alude a este apego a la tierra, como veíamos, la cruz, ¿no?, donde estaban esas huellas en el norte se representaban con otras variantes cruciformes, ¿no?, como es este caso, ahora sí, la que sigue, hemos estado viendo, ¿no?, que geometría sagrada, que si no es geometría, que qué, bueno, son estructuras, mediciones, formas, aquí podemos ver unos patrones que nos hablan de, como nos decía Frank también, ¿no?, el hecho de las progresiones de 1, 3, 5, 8, lo que nos estaba viendo en esos números que tuvimos oportunidad de ver, si recuerdan un personaje que está así con unas cuentas y abajo tiene 1, 2, 3, 5, 8, esa representación viene aquí, si lo trazamos, si lo convertimos en línea, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24, esta es una progresión armónica, así le llamamos, entonces, esta era una forma tanto de contar como de medir, pero no era exclusiva de los griegos, esta es una herencia occidental, o sea, en la escuela te dicen, sí, que es la serie de Fibonacci, no, o sea, esa es una visión nada más, en América también se conocía en mil años, mil quinientos años antes que eso, entonces, acá vemos también una progresión semejante, pongan atención, acá va 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, acá identifiquemos que es un cuadrado uno por uno, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, y esto ya es una proporción áurea en relación con 1.618, a partir de aquí, como ahorita también les comentaba Frank, a partir del cuadrado y su exponenciación del 1, haces otros cuatro lados iguales, ese va a tener escala 1 a 1, después, si vas trazando arcos, ahorita vamos a ver cómo se hace, vas a ir encontrando este patrón, este parámetro, entonces, lo interesante en el libro este de geometría mesoamericana, que es de Beatriz en la fuente, las voy a precisar en tanto, para ver la crisis de fondos de cultura económica, pueden apreciar aplicaciones de estos rectángulos áureos a distintas construcciones de anáhuac, en la que sigue, por ejemplo, ya vemos, ahorita les decía, este es de base de 1 a 1, y cómo sigue esa progresión a distintas formas, no, aquí por ejemplo vemos, le decía, desde 1, proporciona 1 a 1, dividida en el mismo lado, para llegar a este, por ejemplo, rectángulo raíz de 2, trazar una diagonal, y de ahí, a la tina, de 3, igual lo mismo, 4, 5, la puedes ir ascendiendo, son distintos, distintos métodos, ¿no?, de encontrar, de trazar las figuras, los rectángulos, de una forma coherente, veíamos una proporción anterior, la de Fibonacci, aquí es en función de raíces cuadradas, o sea, es raíz cuadrada, pero, teniéndonos a reflexionar, muchos de estos rectángulos están dispuestos en los murales, en las culturas, tanto mayas, teotihuacana, no porque en occidente se llamaran así, en Anáhuac tenía que corresponderse, ni otra forma de llamarse, lo interesante, es que, si lo vemos de forma contundente, son líneas, diagonales, y trazos de circunferencia, esos elementos aquí se usaban, entonces, aquí es donde podemos integrar y conocer cómo la geometría nos sirve para identificar este diseño, en la que sigue, podemos ver otra progresión, aquí en un rectángulo audio, con una proporción 1.618, aquí con raíz de 2, es un rectángulo armónico, 1.414, varía en pequeña proporción, pero aquí encontramos progresiones, tanto de 1, como van creciendo, ya, unas medidas que nos dan las proporciones que cada uno de ellos van teniendo, si identifican, aquí está el de 1, está el de 3, 5, 8, 13, 1, 34, se sigue en esa misma proporción, ahora, en la que sigue, podemos apreciar cómo, eso fue con el simple cuadrado, a partir de esa línea, que tuvimos esa progresión de 1, 3, 5, 8, 13, etc., cómo se integraba después al cuadrado, esa misma proporción se continúa con las formas, tanto triángulos, pentágonos, 6, 7, 8, se puede aplicar en lo que es el pentágono, ya vemos todos estos trazos, se ven muy complejos, ah, parece que estos los maestros griegos o del renacimiento, aquí también se dan, entonces, eso a partir, bueno, bien demostrado como nos ha hecho Mauricio, en los ejemplos de las grecas, pero también ahí entran otras retículas, o sea, Mauricio, o sea, lleva como 10 años en su investigación explorando con las grecas, o sea, le ha dado un ejemplo, pero eso nada más es una parte, o sea, si otra gente, otros diseñadores, historiadores, y demás, aplicáramos otras formas geométricas, como este caso, de las figuras pentagonales, o sea, información tan valiosa que saldría de ahí, entonces, también es una invitación, a que puedan sumarse e identificar este tipo de mediciones, que aquí lo vemos pentagonal, se ve complejo, pero había las herramientas, para hacer los trazos, no es nada descabellado, y las mismas construcciones, ¿no? Por ejemplo, en Tikal, una pirámide de más de 70 metros, o Teotihuacán, también de más de 60 metros de altura, o sea, imagínense, ¿no? todo lo que falta por descubrir, ¿no? Aquí lo que vemos son las proporciones, y cómo también se pueden aplicar de otra forma, ¿no? A partir de justificar, nada más tener un punto de ancla. Ahora, acá hay otras representaciones de cómo puedes obtener otras retículas, pero bueno, estas son algunas muestras, esta en especial, donde sale esta espiral, también, si recuerdan, esta espiral, aquí simboliza, pues es que el salco, aquí, ¿no? Entonces, pues probablemente, pero no nada más, ah, mira, así se parece, estamos a poner, probablemente, como decían, las artes tólicas, eran las que iban, trascendían más allá de los oficios, entonces, muy seguramente, aquí en estas escuelas, se enseñaban las proporciones, y estas se aplicaban a los templos, porque estas están justificadas, de hecho, por ejemplo, la planta de Tula, Chicojo Triplia, espero que se quede hablando, tiene una progresión espiral, entonces, donde están los atlantes de Tula, tienen esta exposición, lo cual, pues es bastante interesante, y hay formas de sacar esta, esta espiral, como en el caso de, aquí viene, en la misma proporción, 1, 3, 5, 8, y se crece, esto a partir de un cuadrado, es lo que podemos obtener, esa proporción, esta es a partir de, una figura triangular, la podemos sacar, y aquí es a partir de líneas, de círculos, aquí vemos, una línea, partida de la mitad, y ahí como vienen las progresiones, y ya vemos, esta es la otra mitad, donde primero sale así, ya después de esa mitad, la pones aquí, y donde cruza esta, la pones a la mitad, y atrás, y luego otra vez, donde cruza, y así, hasta ahí, la misma relación, te va llevando a construir, la concha, de la caracol, en la que sigue, por favor, hay otras formas también, aquí vemos, 1, acá está 2, está 3, 5, se sigue la progresión, y también hay otras formas, de construirlo, es a partir de 1, aquí es de 3, aquí si pueden ver las líneas, 1, 2, 3, y acá es de 5, 1, 2, 3, 4, 5, todas nos llevan al mismo, al mismo lugar, en esta espiral, entonces, como es posible, no justificar, los trazos, aquí nada más de 1, 3, 5, ahí se puede hacer con 7, pero es un ejemplo, de cuán dúctil, es la justificación, en base a, a estas proporciones, y esto se corresponde, y se encuentra, en las construcciones anahuacas, estos son más cuadrados, otras variantes, cuadrado 1 a 1, como veíamos, la raíz de 2, 3, así, y lo puedes crecer, de forma exponencial, este es un parámetro, de referencia, donde también, cuadrado, y rectángulo, raíz de 1, 2, a partir de un momento, la progresión, aquí, esta es la planta, este, me exigó un poquito mal, pero, esta es la planta, de un lancho, un poquito, aquí está, este, por ejemplo, aquí me pongo de pelota, y acá está, este, es en este, donde están los atlantes, de cuna, a partir de este centro, realizando esa raza, puede justificar, la progresión, igual, llegas a estar ahí, y dices, ah, es que se me ha hecho eco, no, como que, igual, les falló, como que no está cuadradito, no, no está cuadradito, porque tiene esta proporción, entonces, es una, espiral, es una caracola inmensa, acá, acá otras, este, aplicaciones, de esos, este, rectángulos, audio, armónicos, y barmónicos, cuadrado, base, entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Aquí vemos un sacerdote, Olmeca, de Pajapan, está elaborado en una proporción, que empata en un rectángulo, raíz de dos, es como se construyeron, es como una referencia, de apreciar desde la base, aquí está ya un rectángulo, raíz de uno, acá está el raíz de dos, y cómo se justifican, los trazos, como el caja, entonces, de que fuera ya, ojos de buen cubero, no tanto, todo tiene, era un sistema, el que estaba ahí desarrollado, ahora aquí vemos, columna, malla, tuolteca, de Chichén, y Zá, presenta una diagramación similar, un rectángulo, raíz dos, más raíz tres, entonces, igual aquí podemos apreciar, aquí está un rectángulo, otro aquí, cómo a partir de estos enlaces, viene la justificación, de cada uno de los elementos, tanto en los oros de la columna, como en su proyección, también en la parte superior, y las medidas, nos van a dar justificadas, no era nada más así, que alchilazo, entonces aquí vemos, entonces aquí vemos, cuatlico, y posclásica, mechila, composición de dos rectángulos, a un extraflapado, entonces, hasta aquí llegaba uno, el otro llegaba hasta acá, pero, podemos identificarle el trazo, de las líneas, interesante, cómo nos va dando las proporciones, de cada, de cada elemento, ¿no? Entonces, si le regresas dos, Olmecas, Mayas, y Mexicas, y ahora, Tajín, Veracruz, diagramación, rectángulo, raíz de dos, entonces, aquí están las proporciones, humanas, el primer corte, esto se refleja, pero ya en llegar, a este punto, ese encuadrado, acá llega la proyección, viene justificada, a partir de ese trazo, y la retícula, cada altura, y también hasta los remates, de lo que se ve en estas, de este, y así les llamamos, entonces, de qué se trata, ¿no? O sea, todo lo que nos dicen, nada más este estudio, así en primera instancia, es de que, se usaban retículas, en todas las culturas, este, originarias, en agua, y era lo que le daban, esta, este, pues esta unidad, porque todas tenían, formas de proceder, formas de justificarse, y formas de crearse, y si, ¿hay el testimonio? ¿Testimonio de qué? ¿Testimonio de qué? Creo que es el testimonio, o el testimonio, pues todo, todo, hay, este, por ejemplo, en el Popol Vuh, cuando dice la creación, da, este, descripciones, de, este, de cómo, de cómo es que se crea, entonces, este, vienen cuestiones numerales, pero todo lo, tristemente, mucho de la construcción, y toda la ingeniería mecánica, como también vimos en, en las anteriores, este, que había escuelas de mecánica, se perdió, pero lo que sí queda, es, este, los elementos, y a partir de ellos es posible, increíble cuáles eran, este, tanto con las mediciones, ahorita, por ejemplo, este surge de una disciplina, este, muy interesante, que se llama, arqueoingeniería, entonces, este, dentro de esa arqueoingeniería, es posible, en función, de lo que se van contando, identificar qué, tecnologías se usaban, para, este, construir, las diferentes, pirámides, por así decirlo, ciudades, entonces, para, concluir, pues vamos a, a irnos a este aspecto, ¿no? ¿Qué tiene que ver el diseño, este, con la arqueastronomía? También en la época contemporánea, tenemos el diseño, dibujos, este, fotografías, igual, nuevos medios, ¿no? También el diseño, tiene otra dimensión, que es la arqueastronomía, como recordamos, el diseñar es, el estructurar, y es también, el proyectar, crear, el hacer, entonces, en este aspecto, la arqueastronomía, en las sociedades, anahuacas, ha sido el tema de estudios, de numerosos investigadores, de diversas partes del mundo, también, este, los monumentos, megalíticos, en el norte de Europa, hasta las pirámides, este, tienen, alusiones, y tienen también, alineaciones, alineamientos, hacia distintos fenómenos, anahuastronómicos, aquí, lo interesante, es que se trata de mostrar, que el cielo, es una fuente de sabiduría, incluso también de poder, favorece obras humanas, de quienes reconocen en él, a los dioses, así llamados, a los poderes, ¿no?, que se reteran, grandes beneficios, sobre la tierra, estudio multidisciplinario, dirigido, a esclarecer, papel, de la astronomía, en las sociedades, antiguas, es lo que se define, como, arqueastronomía, entonces, vemos, cuál era la influencia, de la astronomía, y vamos a hacer un recorrido, por diferentes, ciudades, de Anáhuac, que usaron, esta arqueastronomía, estos trazos, y estos diseños, y esas proporciones, para, registrar, estos fenómenos, aquí vemos, el sol, se alinea, con la gran pirámide, de Cholula, en el ocaso, del 21 de junio, ese es el día, del solsticio, de verano, entonces, esta es la gran pirámide, de Cholula, es la más, grande del mundo, en cuanto a su, extensión, este, entonces, interesante, aquí, tal vez, se falta adaptar, este, registrar, que es lo que sucede, el 21 de junio, en este solsticio, fenómenos de sombras, y demás, pero toda la estructura, está orientada, a hacer este énfasis, en el solsticio, del verano, esto es en Cholula, Puebla, también, está la ciudad, de Sanpa, que de las que ha sido, ocupadas por más tiempo, en el continente americano, de forma continua, este, en la que sigue, vemos otra, que está muy cercana, aquí, de, este, los pobladores, los que nos saludan, y ven, desde Ciudad de México, basamento circular, de Cuyucuico, con su vida, en el periodo preclásico, de 1500 a.C., posee dos rampas, colineales, de su acceso, su alineación, al amanecer, indica la posición, por donde surge, el disco solar, en el día, que divide a la mitad, el intervalo que hay, entre el solsticio, y el siguiente, entonces, eso nos servía, de referencia, desde, contemporánea, la cultura, lumeca, aquí en el valle de México, esta cultura, de Cuyucuico, orientaba, justamente, acá está el, como catépetl, acá está el, la cihua, y la mitad, es donde, posicionaban, esa alineación, este, con, con el sol, ¿no?, lo cual es interesante, esta ya después, fue, cubierta con lava, gracias, entonces, también, hay otras formas, de observar, este, la, la astronomía, o esos fenómenos, como son, estos, observatorios de horizontes, para calibrar, la duración del año, fue necesaria, la observación, continua del sol, durante su trayecto anual, una manera, que no es utilizada, en, anáhuac, pero por medio, de los llamados, observatorios de horizontes, la estructura, funciona como, un horizonte, controlado, que es visto, desde la posición, situada, enfrente de ella, y normalmente, indicada, por un elemento, constructivo, que puede ser, una estela, una plataforma, o algún elemento, arquitectónico, de otro edificio, así, el observador, podrá registrar, el día del equinoccio, su pie del disco solar, alineado, al centro, de la estructura, entonces, vamos a ver, esta imagen, que es la estela, 18, de Monte Albán, se encuentra, alineada, hacia el norte, celeste, en la parte baja, de la estela, cerca de la vía izquierda, se aprecia, la estrella polar, el estandor, de la vía lácte, se observa, en la parte superior izquierda, de la imagen, que es esto, aquí está la estela, aquí vemos, que giran, las estrellas, se cansa ver, cómo están barridas, pero aquí no, este fue el punto, de referencia, que tomaron, para, la progresión, y ya de ahí, tomaron la foto, el cielo, se siguió moviendo, y ese destello, de la vía lácte, es este, ahora se vea, amarillo, entonces, es una forma, de medirlo, esa estela, en los templos, que estén en Mitla, ahora, el que sigue, Xochicalco, la plaza de la estela, de los dos hijos, aquí dice, un observador, citado en la estela, podía calibrar, la duración del año, al seguir, sistemáticamente, la posición, del disco solar, al amanecer, en el horizonte artificial, formado por el edificio, de Ingenio, ah, pues como es eso, bueno, y aquí, aquí se tiene, la estructura, imagínense el espectáculo, ¿no?, cuando salió el sol, estaba todo esto, cubierto de blanco y rojo, por acá, salió, se viene nominando el sol, o sea, de haber sido, este, asombroso, ¿no?, esta es Xochicalco, también, entrada de los rayos solares, directos a la cámara, astronómica, subterránea del edificio P, de Montealbán, esto pasa el 8 de mayo, y esto es, día de tránsito sanitario, los rayos en los paralelos, de las paredes del recinto, pues quedan, este, iluminado, ¿no?, se puede ver, la estructura y cómo acá se manifiesta, así son prácticamente todos los observatorios, este, en una nargua, hacia el interior, nada más que, está prohibido su acceso, ¿no?, tristemente, según por preservar, pero, pues, se preserva, y ahí se queda, y no se, no se pueden hacer mediciones, ¿no?, tristemente, entonces, pero es el 8 de mayo, allá en Montealbán, cuando se alinea, ¿no?, la lámina siguiente, también se da en Montealbán, ahora en el edificio P, aquí dice que es 400 después de Cristo, donde también ya es un acercamiento, ¿no?, pero mismo, este, imagínense estar ahí, a ver si en esa fecha, en ese lugar, o sea, debe ser una experiencia conmovedora, y aquí, por ejemplo, a la derecha del edificio del caracol, no es Chichonitza, es Chichonitza, surge la constelación del escorpión, la orientación de sus plataformas, vanos de acceso y ventanas, señalan al amanecer, al ocaso, algunas oposiciones del sol y de abelgo, también se dan alineaciones con estrellas brillantes, ¿a dónde es ese sol?, el caracol, es también conocido como la observatoria, ¿no?, dice, a la derecha del edificio del caracol, aquí está, entonces, también esa dimensión, ¿no?, como decía Fala, también de Japan, de ese alacrán, de ese escorpión, ya podemos ver una relación, ¿no?, directa con esta alineación de Venus, también con el escorpión, con el alacrán, lo cual es interesante, ¿no?, le da otra dimensión, también si eso lo vinculamos con, por ejemplo, en Cacastla, que es un personaje venusino, y también le se ve una cola de escorpión, entonces, ya tenemos el elemento, ¿no?, para relacionarlo, y aquí, el caracol, ¿no?, Chichen Itza, Chichen, viejo, acá es, este, la pirámide de Kukulcán, y poco antes del ocaso, los rayos solares proyectan la sombra de los nueve cuerpos de la pirámide sobre la balustrada de la escalinata norte, formándose el cuerpo de una serpiente cuya cabeza de fe está aquí, de la escalinata, entonces, este, acá se puede apreciar, ¿no?, otra dimensión, no nada más es la serpiente que baja, este, en la tarde o mediodía, también en el alba, o en el ocaso, entonces, este, de hecho, también a medianoche, este, hay manifestaciones, ¿no?, con, y eso, precisamente, no se conoce, ¿no?, pero, este, lo que están ahí manifiesta, sí, y como esta, ¿no?, que también es interesante, en el hierofanta o hierofania, en el templo monolítico de Marinalco, se demuestra el momento que los rayos solares iluminan el águila, ave que representa al sol, en el día del solsticio de invierno, era cuando se festejaba la bajada del vestido postre, y estos diseños, muestran un significado ritual, bueno, me puede parecer ritual, pero aquí estamos viendo la aplicación, imagínense, ese es el solsticio, en la tierra, cómo se mueve, ahí vemos la fotografía, ¿no?, ahí con la estela, ahí en Mitla, como sigue enganchado por la estrella polar, y todo, ahora imagínense, para que, justamente, en el solsticio de invierno, ahí se ponga el sol, y donde estaba Marinalco, era una montaña, la tuvieron que esculpir, hacer sus mediciones, imagínense, aquí había pura, pura, esta piedra maciza, la trabajaron, la quitaron, hasta darle la forma, y todavía, en esa fecha, ilumina el sol, en la punta, en el pico, y el águila, así, ese es el periodo, posclásico, ¿no?, entonces aquí viene mezclado, tanto, este, lo que es el diseño, la ciencia, las artes, las artes, por la escultura, ¿no?, pero también, ahí, el que estuvo trabajando, estaba ahorita, con el ingeniero, ¿no?, por así decirlo, no, mira, que tiene que estar aquí, porque ya está, ahí está mi cálculo, este, el astrónomo, sí, sí, va por ahí, ¿no?, tú dale, ahora, entonces, imagínense todo el proceso, ¿no?, para construir algo así, y esta fotografía, realmente, sí es algo, este, asombroso, ¿no?, mucha gente, tristemente, puede conocerla, esperamos que, este, pueda ilustrar, ¿no?, de qué dimensión era la integración de las diferentes disciplinas en nuestro conocimiento originario, y otra más, ya para, este, concluyendo, este edificio es el palacio del gobernador Pishmal, orientados a la posición donde surge Venus cuando llega a la posición extrema en el horizonte sureste, coincide con la decoración de la fachada en su parte alta, pues contiene una cantidad importante de máscarones de mil hijos de Venus, y eso de eso, ¿qué dice? bueno, aquí nos está dando el marcador, y el otro está acá, y Venus se mueve, va y viene, y estas son las diferentes casas que tiene, por donde va, haciendo su recorrido, entonces ya podemos dimensionar, ah, ¿por qué tiene tantas ventanas? esta nos está haciendo alusión a ciclos de tiempo, menos llegas de aquí, entonces, son de esos detalles, ¿no?, que, este, solo con mucha observación se pueden identificar, este, y aquí hay otros, este, signos, ¿no?, yo creo que, este, con eso, ya después continuamos, este, con esto, pero al menos, este, en la anterior, este, ya tenemos también un panorama, ¿no?, de cómo podemos, este, aplicar, en serio, en este caso, aquí, este edilicio tiene una progresión armónica en su construcción, ¿no?, este, y como Mauricio nos ha compartido, este, ahí también se pueden, este, instruir modelos de grecas, este, pero también estas otras variantes, ¿no?, este, como los rectángulos águro, rectángulos armónicos, este, y también, pues otras variantes con otras figuras geométricas, ¿no?, que también, pues esas nos las vamos a encontrar en los códices, ¿no?, así que, pues va a ser interesante, este, tenerlo por ahí. Si te hagan alguna pregunta, comentario. Pues yo, es una maravilla, ¿no?, el diseño, las matemáticas, la astronomía, era un todo integrado, o sea, como que la base era la matemática, ¿no?, porque este tipo de diseño, así nada más, por hacerlo, o sea, necesitabas como base, tener tu conocimiento en matemáticas, y en el caso del diseño, igual, y en el caso de la astronomía, igual, y además, por ejemplo, este diseño, aunado a la observación del cielo, o sea, nada más, yo pienso, no era la organización de, porque, era el otro, el número de Monanchi, y esas cosas, sino también, relacionado con las estrellas, o sea, era una integración tremenda, una ciencia, no sé cómo explicarla, muy integrada, o sea, como que integrabas en todo, y ya la concepción es artista, diseñador, matemático, o sea, es una maravilla, así que eso me lo parece, sí, verdad, si se queda una ciba, una maravilla, no sé si es artístico, no matemático, no hace todo, todo, porque mucho conocimiento, una sola persona, sí, igual, mucha preparación, mucha preparación, sí, para eso es que todo en la vida, no nada más en la persona, sino que a continuos, exacto, y aparte, o sea, generalmente, me viene todo esto, de que mucho conocimiento, una persona tenía que estar muy bien preparada, me viene, lo digo, porque siempre se dice, el mexicano es a la y se va, y dicen, que sí, mira, como están todas las ruines mal hechas, mucha gente que no conoce, que se le congresiones, entonces, si lo ves a ahorita, dicen, no, la gente tenía mucho conocimiento, y además, mucha disciplina, para estar bien preparada, no de la noche a la mañana, se formaba una persona, con estas casas científicas. Ajá, sí, y también que había un proyecto, constructivo, generacional, no como ahora, que ahí tenemos nuestra estela de luz, y que sigue, no sabemos, está el abismo, entonces, acá, la ciudad es igual, 100, 200, 400, 500 años de ocupación, y de integrar todo ese conocimiento. Y además, yo supongo que muchas veces, aparte, digamos, aquí en esta, pueden ver el horizonte, para estar observando las estrellas, los héroes, y así, pero yo aparte pienso que muchas, no lo han descubierto, no lo que se dio, debe haber, aparte de esto, fenómenos de luz y sombra, como el que vemos en Chiquián, y muchas debe haberlo. Sí, sí, prácticamente, muchas debe haberlo. Así, por ejemplo, en Teotihuacán, también, cuando es el equinoccio, también se dan unas sombras, ahí con la pirámide, bueno, la base de la pirámide, así, entonces, de hecho, la pirámide, o sea, sí, la forma no es pirámide, pero sí se cansa a ver un triángulo, perfecto. Bueno, deberíamos ser más observadores, en esas fechas, y debemos estudiar más. Ajá, sí, porque finalmente, o sea, ¿de qué sirve todo eso? para que baje la serpiente, o sea, tantas sombras, ¿qué es lo que nos querían decir con todo eso? Igual, y puede haber muchas teorías, pero lo que sí es interesante, es de que, igual, aunque la gente no conozca, pero está viendo, llega a los lugares, llega y se carga de energía, o nada más por ver, por estar ahí, por hacerse parte, integrarse, ¿no? Luego, por eso, es lo que mueve profundamente, ¿no? y es lo que lleva masas ahí, este. Pero sí que debíamos decir, un poquito más observadores, ¿no? ¿Qué fenómeno pasa ese día? O sea, hubiera haber observado, si de esas sombras, si de esas formas, si de esos colores, en ese día, o sea, sí, 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 algo más. Sí, pregunta esa rosita, ¿qué significa áureas? En la geometría, ¿de qué estás hablando? ¿Cometría áurea, igual te regresa? Áurea, ¿a qué le suena? Áurea, áureo, oro, o, aquí es la perfección, a ver, otro más acá, ahí, ahí, y aquí vemos rectángulo áureo, su relación 1.618, es el número de oro, ¿cuál es el número de oro? 1.618, de ahí viene el nombre, ¿y por qué oro? Porque en Occidente, el oro alería, o sea, el poder, era la riqueza, y era también, que se le daba, a ese Dios todopoderoso, de hecho, bueno, los templos en Grecia, por ejemplo, estaban de mármol, y con capas de oro, o sea, nos daban esa alusión, y esto a partir, de que el 1.618, surge de esta progresión, del 1, 2, 3, es la misma proporción, entonces, como del Dios Padre, de todo poderoso, del 1, se manifiesta a todos los demás, ya de ahí se le, áureo, el oro, el número de la perfección. Oye, dice, ¿qué tanto es, por ejemplo, que tenemos esas proporciones de manera natural, todos los organismos? Sí. También es otra razón. Sí, así nos crecen las uñas, así nos crece el cabello, la proporción de la cara, de las células, o sea, va desde lo micro, hasta lo macro, o sea, cómo se mueven las galaxias, hasta cómo son los granos de arena, y su composición. O sea, también, esa es una proporción que está, manifiesta en todo el universo, también interesante. Es binatural. Sí, es natural, exactamente. Sí, como decía, ese concepto que no les gusta mucho, que es holográfico, o sea, que se multiplica, y también se reduce, es en esa proporción, o sea, en base a los estudios, igual si quieren, ahondar más sobre eso, googleen Fibonacci, o Luca Pacioli, y se pueden encontrar sus textos, para descargarlos, Fibonacci, o Pacioli, igual, y se los escribo, y lo consultan. Sí, ya de ahí hay, este, otras, variantes, ¿no? Luca Pacioli, este, Fibonacci, y en estudios del renacimiento, pongan también sección áurea, o sea, les va a salir cantidad de documentos, y esquemas, para que puedan hacer sus ejercicios. ¿Cuál es el Fibonacci? ¿Le dijiste? Ah, que le pongan este, sección áurea, sección áurea, sección áurea, eso, gracias. Así van a tener para descargar PDFs, ¿es que hay que comprar nuestro compás? Este, sí, sí también, de hecho, interesante, ya después también, este, los anahuapes usaban un compás, de hecho está en varios, este, observatorios, si no tiene como curso, sí, parece que tiene esa proporción, wow, ya lo veremos a fin del curso. Un taller. Ajá, exactamente. Oye Vicente, ¿podemos hacer un taller? Sí, sí, igual, yo creo que para terminar, este, como creo que terminamos el 8 de diciembre, igual ahí hacemos unos talleres, un taller de calendario. Aplicar todo esto, para el calendario, hacer nuestra, este, nuestro tonal, nosotros mismos, para hacer, este, compás, y este, y alguna práctica del sueño, yo creo. Ah, perfecto, muy bien. Sí, bueno, con eso terminamos, y pues muchas gracias, cuídense. Gracias. Gracias a ustedes.